Villena a lo grande. La mañana del pasado sábado, miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Villena visitaron el mercado municipal y recorrieron parte de los comercios de la localidad. De esta manera, se da apoyo a la campaña de dinamización del comercio con 150.000 euros en premios. Un esfuerzo por parte del Ayuntamiento que, aún quizá no siendo del todo suficiente, esperan que sirva para ayudar en parte, según manifestó la primera autoridad local, el alcalde Fulgencio José Cerdán. Por su parte, Paula García comentó que aún tenemos una semana para consumir en Villena, apostando por la calidad, la cercanía y el trato exquisito, productos de primera calidad y, sobre todo, destacando de nuevo, la atención única. Desde luego, yo creo que la campaña es una campaña ambiciosa que finaliza hoy. Son 150.000 euros que el Ayuntamiento ha querido poner sobre la mesa para fomentar el negocio, para fomentar los servicios de nuestra ciudad, que se compren Villena, que vengan de fuera de Villena a comprar a nuestra ciudad. Sobre todo, la campaña viene motivada, como también fue el año pasado, por la situación de la que estamos saliendo, la situación de pandemia que tantos comercios y tantos servicios han sufrido y han visto mermados sus ingresos. Creo que ha tenido una buena aceptación, por lo que he estado hablando con la concejala, 150.000 premios, 6 premios creo que de 8.000 euros y 300 premios de 300 euros, pues yo creo que son unas cantidades muy importantes, una apuesta muy importante que ha hecho el Ayuntamiento para revitalizar nuestra ciudad en definitiva. Agradecer la colaboración de San José, que ha estado con nosotros con los cabezudos, agradecer, por supuesto, el trabajo que se ha hecho desde la concejalía y la amplia participación que ha habido por distintos comercios y servicios de nuestra ciudad. Y a partir del día 8 sería el sorteo, o sea, el día 8 sería el sorteo, pero tienen toda la semana para poder hacer esas compras y tener participaciones para el sorteo, que con compras superiores a 10 euros ya se puede participar. Y el día 8 será el sorteo, o sea, a 10 y media de la mañana se sacarán más o menos a esa hora los 6 premios grandes y se continuará toda la mañana porque son 300 premios los que hay que sortear y estaremos durante toda la mañana con esa realización. Serán el hall del Teatro Chapí y también estarán los cabezudos animando en la esplanada del teatro. La verdad que sí que estamos muy contentos con la participación, sí que se ha notado muchísimo la animación en la calle, yo creo que las personas tenían ganas de ver animación, ¿no?, sobre todo los críos que hay, hay algunos que no se acuerdan ya de los gigantes y eran tres años que estaban en casa y yo creo que ha sido un acierto esta motivación por parte de ellos. Hasta la semana pasada eran 200 y pico, ya rondaba casi los 250. Sí que es cierto que todos los días se están adheriendo a la campaña, porque no solamente es participar con que tus clientes participen con estos tickets, sino que si no estás inscrito en la campaña tampoco puedes ser luego merecedor de ese premio, que no se pueda canjear ese premio en la empresa. Y sí que es cierto que hay personas que aún, pues esto, de que te pilla el tiempo y se están escribiendo. Entonces no te puedo decir el dato exacto, pero estamos contentos, porque está bastante repartido en comercio y en servicios. Es un doble premio, un premio para las personas que resulten agraciadas, 306 personas, y luego también para el comercio donde vayan a comprar esos productos, porque evidentemente se tiene que consumir, se tiene que generar ese retorno en Villena y sobre todo, bueno, en los comercios que han participado en la campaña desde el inicio. Creo que ayer mismo también tuvimos una adhesión de uno. No sé si aún está abierto, aún se pueden adherir. Hasta el mismo día 5 se pueden adherir para participar de la campaña.